¿Qué tal amigos de Telediario? Buen día, 8 con 58 de la mañana. Y así como está llegando al fin estas 8 de la mañana, casi en dos minutos, ya llegó al fin, al menos para México, la Leeds Cup. ¿Por qué? Porque si de por sí, aún llegando el Monterrey a la final, la mayoría de la gente en México estaba diciendo, votando en algunas encuestas, de que ya no tenía mucha atención, pues ahora que no hay ningún equipo mexicano peor. Pero lo preocupante no es tanto no ver en la final a Monterrey o al que hubiera llegado contra el Miami de Messi. Lo preocupante es parte de lo que pudimos constatar, comprobar y aceptar ayer, aunque no nos guste. El juego físico que tienen los norteamericanos versus el juego físico que tienen los equipos mexicanos es muy notorio. No sé si ustedes vieron todo el partido, yo lo vi del minuto 1 al 97 que duró el juego de los rayados ayer y es increíble, tal vez no futbolísticamente, lo distinto de la preparación o al menos del estado, no la preparación, del estado físico que tienen los gringos contra los mexicanos. Ayer el Monterrey terminó fundido, fundido. Y los norteamericanos parecían que estaban jugando al minuto 5 cuando ya iban en el minuto 88. Les dieron una trapeada físicamente. Monterrey fue tal vez un poco superior en algunos momentos en lo futbolístico, pero lo preocupante para la liga y lo que tienen que estar viendo los dirigentes es que ya, ya no podemos estar negando la superioridad en algunos aspectos importantes del fútbol de los Estados Unidos. Y esto yo pensé que nunca lo íbamos a decir o nunca lo íbamos a aceptar a estas alturas. Qué difícil es ver o qué triste o qué preocupante, sobre todo para la liga, es ver que los Estados Unidos en lo único que no te superaba, que era fútbol, ya lo hace. Primero, desde hace dos años, tres años, en nivel selección nacional, ya te supera. Y ahora, ya en nivel de clubes, ya es preocupante. Señor Miquel Arriola, que es el presidente o el bueno en la Liga MX y la bomba es el bueno en la federación, tienen que estar viendo algún remedio porque ya no es, ya para despedirme, ya no es una grilla, ya no es un comentario solamente a nivel nacional, ya es a nivel internacional. Ayer vi unos comentarios de Argentina donde se burlaban, y con esto termino, se burlaban de que Estados Unidos ya superó a México. Esto es muy penoso. Futbolísticamente hablando, porque es lo que menos importa en este país. Hasta aquí mi comentario y vamos a los espectáculos con la señorita María.